Buenas chavales, estamos de vuelta, llevamos dos días sin subir vídeo, pero porque no ha salido la música suficiente o porque considerábamos que la música que ha salido no nos ha molado, yo que sé, dos días sin subir vídeo tampoco he sacado al mundo. Pero nada, es que pasa lo de siempre, a partir del miércoles, jueves, viernes, saca temas todo el mundo. Anoche salió, voy a decir los que vamos a intentar traer al canal, de la OSA sacó un EP y tal, que son cinco temas, pero bueno, temas nuevos creo que hay tres, porque uno era el de Aleluya, que es un temazo, me flipa, otro el de lejos, otro temazo, y luego hay otros tres, que es uno colado con Israel B, otro que se llama Por Nosotros y otro que se llama Veneno, que es el que vamos a ver hoy. Y nada, y aparte pues ha salido los G ya saca un tema, que va a sacar otra Mixtape, creo, algo así, y bueno, el Recycle también saca un EP. Bueno, y mañana saca el disco de la fuente, el ATC con MC Busetta, que ese va a ser un tema, y vamos. Bueno, esto es un poco de introducción, ¿sabes?, de lo que va a ser la semana, la cena española y en la cena de los chavales. Y hoy vamos con De La OSA, en principio yo quería hacer, sobre todo porque a mí me mola mucho Israel, quería hacer la del Israel, pero tengo fuentes fiables que me han dicho que la de Veneno es top, y vamos a hacer la de Veneno, porque se ve que es más personal y tal, y puede dar más jugo, ¿sabes? Pero la de Israel y de La OSA, yo es que no lo he escuchado, pero la de Israel y el de La OSA seguro que es un temazo porque es un buen junte, ¿sabes? Y los buenos siempre juegan bien y siempre se entienden. Flow, Messi, Neymar. Vale, va, vamos pa' allí. El palo, Malaga, Worldwide. Él siempre en sus canciones le nota muy, ¿cómo se dice esto?, muy arraigado, ¿no?, se dice. Siente mucho su zona y todo eso. Sus raíces, ahí, todo eso. Veneno. Soy a 10.000 kilómetros de tu puerta, pensando más en el prestigio que en las ventas. Soy yo que siempre hice hecho por pasión, pero dime quién dice que no al dinero cuando entra. Es que esa frase creo que la leí en Twitter o algo, la puso él en Twitter y... porque me suena que le di un fab o un retweet de locos. Me flipa como empieza, me flipa, me flipa, me mola. Me gusta que diga pensando más en el prestigio que en las ventas, porque es verdad que hay mucha peña y sobre todo ahora que se fija más en las visitas, en a ver quién gana más y tal, pero eso yo creo que si solo vas a por eso y solo te fijas en eso, eso es muy efímero, ¿sabes? Yo si fuera un artista, yo qué sé, de talla alta como esta peña, considero que más importante el prestigio y el respeto de la cena y de demás artistas y del público y tal, que... porque eso, si se mantiene, va a conllevar dinero, que el dinero o todo eso, ¿vale? En mi opinión. Y luego he dicho, hice esto por pasión, pero quien dice que no cuando el dinero entra, ¿sabes? Eso pasa siempre y obviamente por eso es normal que muchos artistas para la gente que consideras se venden, ¿sabes? Pero si lo hacen por pasión y grabando en casa de su colega de mala muerte y luego de repente le llama no sé quién y le dice Trisky, es normal, ¿sabes? Bueno, pega un palí que flipas para llevar 30 segundos, pero seguimos. Hay un corito o algo ahí con un autotune muy guapo, algo así, muy guapo. Y vivo rápido, pero lo asimilo a cámara lenta, rollo, fuá. Están pasando demasiadas cosas y no me da tiempo ni a asimilarlo. Recuerdo que se enfadaba y me lanzaba a los pasos de la cocina, presa de la ira. Y acababa desnuda, llorando, tirada en la esquina. Abrazaba, debía cuidar por siempre, mi niña le prometía. Como si algo de esta vida fuera eterno. Como si lo que destruimos tuviera un arreglo. Pero aunque eso que estuvimos estuviera enfermo, yo ando esperando a que volvamos a verlo. Me mola esto, me mola, me mola, me mola, me mola. Aparte, cuando un tema es bueno, ¿sabes? Consigue que tú te imagines... Bueno, pasa como con un libro, ¿sabes? Consigue que tú te imagines la imagen, ¿sabes? Y loco, cuando has hecho lo de tú en la esquina, llorando, tal, no sé, como que me ha venido una imagen, ¿sabes? Eso es bueno, me ha evocado allí, ¿sabes? Y luego lo que ha dicho, ¿sabes? Que eso... Es que eso pasa. Es que no hace falta que te llames de la osa y que seas rapero. O sea, eso te puede pasar a ti y le puede pasar a tu colega de clase, ¿sabes? Que rollo... Sé que es tóxico esto, ¿sabes? Pero es que... Bueno, no sé qué ha dicho. Pero en plan, sé que era una mierda, pero yo necesitaba volver a verlo, ¿sabes? Brutal. Pura toxicidad, ¿sabes? Pero yo qué sé. Tengo así que hago un nuevo veneno, pero me falta el aire desde que no estás. Quizás no me trajeses nada bueno, pero al menos no nos la pasábamos mal. Mami, yo tengo en el pecho un dolor, tantas par y no me dejas respirar. Pero quiero otra vez de tu veneno, quiero arder en tu infierno pa' la eternidad. Para mí de la osa es buen rapero, muy buen rapero, pero el puntito diferencial que le hace respecto a otros son los estribillitos que mete, pa' mí son claves. Que te diga que estoy bien, tengo ansiedad. En el barcato estoy yo solo, sin mirar atrás. Me dice la música, la fama, el bla bla. Pero de qué me sirve el money, mami, cuando tú no estás. Todas las shorties en mi cama, pero tú no estás. Ese corito, tío, de fondo. Está guapísimo. Lo habrá hecho J-Mood, esto supongo, porque siempre le produce, pero... Está tremendo, no sé si lo apreciáis, pero... ¿De qué me sirve el money, mami, cuando tú no estás? Todas las shorties en mi cama, pero tú no estás. Busco una como tú en la lupita de Instagram. Para asumir a per mí o a todos los sitios que he estado ya. Si mis ojos te contaran todo lo que he visto, ma. Fájate viviendo esto y viendo en Portugal. Camino de latino pa' expandir mi música. Pero volveré con un ramito de violetas a tu puerta. Como el manzanita, que descansen pa'. Manzanita, artista español. Que yo creo que cantaba así algo rojo y flamenco, ¿no? No estoy muy puesto, pero sí que me suena mucho el nombre y tal. Barras, barras. O sea, dos frases definen el tema. Ey. 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 Tóxica como veneno Pero me falta el aire desde que no estás Quizá no me trajese nada bueno Pero al menos no nos la pasábamos mal Mami, yo tengo en el pecho un dolor Tal tapar y no me deja respirar Pero quiero otra vez de tu veneno Quiero arder en tu infierno pa' la eternidad Dani, bueno, este ya es el quinto mensaje Guau Eso me ha recordado mucho Cruz, sí, este es el quince mensaje que te escribo No, ¿cómo era eso? Me ha recordado, porque ha dicho, este es el quince mensaje El Cruz Jafunet tiene el disco que sacó antes Que ha sacado ahora, se llama Maracucho, bueno, muere chiquito Que es un disco O sea, el concepto de disco es eso O sea, increíble Y tiene un tema que dice No sé qué, te he dejado como quince mensajes Pero la misma frase, la misma Creo, vamos, igual me está fallando un poco la memoria Pero no sé qué tema es Chequearos el disco de arriba abajo porque es tremendo Dani, bueno, este ya es el quinto mensaje Que te dejo y espero que lo escuches Estoy súper orgullosa de ti De tu gira, de tu música, de tu éxito Que estés feliz con todo esto Pero tío Tío, no aguanto más Va a llorar, ¿eh? Ya es como que No sé No le veo un sentido O quizá esto Llámame cuando acaso se me salga, ¿sí? Te quiero No sé si se ve, pero Sí se ve, sí se ve De locos 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 A mí No sé, igual hay peña que le parece exagerado Pero te juro que es cien por cien real Tremendo En plan, la pava, rollo, estoy orgulloso Estoy orgullosa de todo Estás haciendo una música Tal cual Buah, el problema De esto Es que eso estará Hecho a derecha En plan, estará actuado Si Tiene un audio así Rollo de la pava Y lo hubiera rescatado el audio real Porque yo no creo que sea ese Hubiera sido ya El acabose O sea, tremendo Y bueno, eso Que estaba orgullosa Pero no le veo sentida a esto Fui ultra entre lágrimas Y luego la outro Esa de la osa es tremenda Tremendo, tremendo Este tema es un Nueve y medio de diez Te lo juro Es que es un tema de cuatro y dieciocho Sabes Que a mí siempre lo digo Que no me gustan los temas largos Y este se me hubiera quedado Si tú un veneno parte dos Ya a ver qué pasa con eso Me encanta, tío Yo La peña dirá lo que dirá Sabes, rollo Gua, tal Los temas de amor Siempre tal No sé qué Pero Es que a mí Suelen ser los que más me transmiten Mi Amor, sabes En el sentido de tampoco Lo típico Pero esto está guapo, tío Muy guapo Muy guapo De la osa Ojalá veas esto, hermano Y ahora me escucharé todo Y ole, tío Obísimo Nada más ha dejado De locos Vale, nos vemos Muchos vídeos al canal Como siempre Suscribíos Todos atentos, vale Y nos vemos, vale El 75% de peña Que ve los vídeos No está suscrita, loco Eso es Un feca, loco Vale, nos vemos Chao Grandes helados, abro Bien, nos vemos Bien, nos vemos